¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan, y es que de hace algunas horas el término Juan Pazurita se convirtió en tendencias Twitter México. Y es que está sucediendo algo, muchísimas personas lo están criticando fuertemente por una razón que les voy a comentar a continuación. Sean bienvenidos a este video. Oigan, si es la primera vez que están por acá, están más que invitados para que se vayan a suscribir y estén siempre al tanto de todas las noticias y todo el acontecer del mundo de las redes sociales. Antes de iniciar, eso sí, quiero enviar un gran saludo a Odalis, Montse, Saman y Ling. Oigan, vayan a subir una historia a Instagram de que están viendo este video, me etiquetan para yo ver las historias y así podrían ser saludados en el video que viene. Además, si me van a seguir, voy a estar toqueando todos sus perfiles que estén públicos. Oigan, y pues bueno, como les estaba comentando y pueden verlo en este momento, el término Juan Pazurita estuvo en tendencias México. De hecho, al momento en el que estoy grabando este video, continúa siendo tendencia número 4 en Twitter. Y es que pues varias personas, en especial varias figuras públicas, empezaron a comentar al respecto con tweets como este. Per Bustos. Ayer noche, Juan Pazurita puso esto en Instagram. Alguien avísele de todo el racismo y clasismo que existe en nuestro país y que aparentemente él no ve. Así se lee el privilegio. Pan Chaparra comentó. Juan Pazurita se solidariza con las protestas contra el racismo en USA y George Floyd. Y reconoce que al ser mexicano no dimensiona el problema racial en USA. Pero remata con, en México no experimentamos ese tipo de cosas. By the way, ya borró el post. Además, el reconocido Pepe Problemas comenta Juan Pazurita siempre ha sido un pendejazo. Sí, no mamen. Oigan, y es que todo esto comentó a raíz de esta publicación o este story que Juan Pazurita puso en su Instagram que tiene más de 24 millones de seguidores y comentó lo siguiente. Siendo de otro país, siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas. Este video me hizo tener una perspectiva mucho más completa de lo que está pasando. Y es que obviamente a raíz de esta situación y de que Juan Pazurita dijera o expresara por medio de esta historia que en México no existe este tipo de problemática social, obviamente enfureció a muchísimas personas en redes sociales. Varias personas de hecho respondieron al tweet de Pepe Problemas que dicen La mayoría de las veces le dan plataformas a chavos que son privilegiados y no me malentiendan. Qué chido que tengan esa oportunidad. Pero al ser muy privilegiados, la mayoría de las veces viven en burbuja pensando que en su país no pasan cosas así. Pues hasta ese momento Juan Pazurita no se ha referido al tema, de hecho subió otras dos historias a su Instagram. Esta que dice Y también compartió este link para recaudar firmas, para pedir obviamente justicia por todo esto que está aconteciendo en Estados Unidos y que ya se ha convertido también en un tema global sobre lo que sucedió con esta persona, George Floyd, que fue asesinado por un policía. Además de esto Juan Pazurita también compartió un tweet. Gracias por compartirme estos links, después de mi último tweet creo que vale la pena compartirlo con todos. Aquí puedes firmar varias peticiones para ayudar, te toma dos minutos. Y es que pues obviamente al ser tendencia hay muchísimos tweets de muchísimas personas enfurecidas comentando de este tema y pues con solo meternos a Twitter podemos encontrar tweets como este. No pues wey, arroba Juan Pazurita, ¿en qué pinche México vives? ¿En cuál México vive Juan Pazurita para irme para allá? Dice Juan Pazurita que aquí en México no pasan estas cosas, se lo olvidó poner que no te pasan si tienes privilegio. Dice Juan Pazurita que él nunca ha experimentado racismo en México, ¿por qué será? Yo cuando veo que es tendencia Juan Pazurita, pero veo que por fin lo están cancelando por decir que en México no hay racismo. Lo debieron de cancelar desde la estafa que hizo con el robo de los fondos del terremoto en México. Oye, y es que como les comentaba Juan Pazurita pues obviamente tiene una plataforma inmensa, tiene más de 24 millones de seguidores en su Instagram y más de 10 millones de suscriptores en YouTube. De hecho, hace algunos días estuvo celebrando por medio de un especial en su canal, la cifra que alcanzó hace algunos meses. Y por último, Juan Pazurita también se encuentra trabajando en un proyecto junto al Visito Comunica y YouTube acerca de todo lo que está aconteciendo con una pandemia mundial. Y pues bueno, a pesar de todo lo que se está diciendo en internet, Juan Pazurita no ha salido a declarar ni decir ninguna cosa al respecto. Si llega a suceder algo más, obviamente yo les voy a estar informando. Oigan, quédense súper atentos al canal y nosotros nos vemos en la próxima.